Canto Seños de Bolivia Para que cantes amorcito Dulces como la frutilla Mucha y curigua y amabas pa' Cochalita Canto Seños de Bolivia Para que cantes amorcito Dulces como la frutilla Mucha y curigua y amabas pa' Cochalita Para que cantes amorcito Para que cantes amorcito Dulces como la frutilla Mucha y curigua y amabas pa' Cochalita Dulces como la frutilla Del paraíso de tus ojos Diamante negro de mi tierra Me enamora locamente Mucha y curigua y amabas pa' Cochalita Del paraíso de tus ojos Diamante negro de mi tierra Me enamora locamente Mucha y curigua y amabas pa' Cochalita Te amaste negro de mi tierra Te amaste negro de mi tierra Me enamora locamente Mucha y curigua y amabas pa' Cochalita Y amabas pa' Cochalita Y amabas pa' Cochalita Y amabas pa' Cochalita Me enamora locamente Musa y amabas pa' Cochalita Sous imára loc적 Be recognize Dengundo Danilo Gracias por ver el video.